La silla de rueda es una herramienta indispensable, importantísima para la movilidad de la persona, para su independencia, para poder jugar, para poder salir a la calle, para salir a pasear, para ir al shopping, para disfrutar con la familia. O sea, la silla de rueda es totalmente importante e imprescindible para nuestros pacientes. Es muy lindo porque pueden salir, jugar, andar por donde quiera y es muy importante que muchos chicos tengan su propia silla de rueda conforme a sus necesidades y que sean muy cómoda para cada chico. Si no es muy cómodo, el chico no se va a sentir seguro con la silla de rueda.